¡Cuatro años! ¡Señoras y señores un fuerte aplauso para Iván! ¡Vamos, mi familia! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Parecumple, amigo! ¡Cuatro! ¡Dame un abrazo vos también! ¡Bueno, nada! ¡Cargue! ¡Dame! ¡A seguridad! ¡Seguridad! ¡Muy esposa! ¡Me siento riquimar! ¡¿Cómo?! ¡Cuatro también! ¡Muy bien! ¡Después me dan abrazo! ¡Después nos abrazamos todos! ¿Saben una cosa? Quiero preguntarle una cosa muy especial, Iván Porque como ya es grande Quiero saber si bien nos tiene... ¡Mmm! 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 ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¡Mmm! 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 Le pregunto si tiene... ¡Mmm! ¿Sí o no? ¿Están seguros? ¡Mmm! 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 Y yo también me gusta así que... ¡Mmm! 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 Me mira con los ojos ¡me da vergüenza! ¡Mmm! ¿Le pregunto o no le pregunto? ¡Sí! Bueno le pregunto, le pregunto... ¡Mmm! ¿Vos te ves? ¿O no te ves? ¿Cómo vas a poner música de amor? ¿Cómo vas a poner música de amor? Por la vergüenza que me da preguntar esto y vos vas a poner música de amor.